¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy, en esta ocasión, vamos a jugar la última misión del DLC 9. Y es que tengo que daros las gracias porque desde 2016, 3 años, me seguís dando apoyo para los vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2. Y realmente, eso es increíble. Tener a unos suscriptores tan fieles en un canal con Dragon Ball Xenoverse 2, con un videojuego de Dragon Ball que marcó Dragon Ball la serie en mi infancia, realmente es increíble. Bien, al finalizar esta misión secundaria, ya me encuentro bien, haremos un directo de Dragon Ball Xenoverse 2, pero lo que no sé es cuándo lo vamos a hacer. No lo sé, no sé cuándo vamos a hacer el directo, sí que sé que lo vamos a hacer. Así que, lo más importante para este vídeo es que mi nombre es Marc, que os voy a enseñar la última misión del DLC 9. Tiene que ver con el torneo de poder, así que bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 En este momento las que he jugado están bastante bien, con Rugido Gigantesco y Super Saiyan Blue Evolution, la verdad es que no tenemos ningún tipo de problema. Nos baja el ki, hay tutoriales para que no baje el ki, pero yo creo que así está bien porque es más entretenido. Hay más, podemos perder el ki, perder la transformación, está todo mejor, ¿no? De la otra forma es muy fácil. Entonces, ronda 2, torneo de poder, eso es todo lo que tengo, ese fuego tendré que igualarlo y amor eterno y destello prominente. Dos habilidades que la verdad están bastante bien. Vamos allá, vamos a ello. Para el torneo de poder, como tenemos a enemigos como Kefla y demás, para el torneo de poder voy a coger mi personaje y vamos a introducir, Introducing Brawley, ¿vale? Y Vegetta Super Saiyan God, rojo, ¿vale? Me gusta mucho el rojo, no sé por qué el Vegetta Super Saiyan God rojo me encanta. Es un personaje que me gusta bastante. La verdad es que vamos a utilizar aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, última misión del nuevo DLC 9. Eso sí, necesito que la única manera de ki que tenéis, que es darme un like, le deis al botón de like, porque creo que os va a gustar bastante esta misión. Bien, única misión en la que, vale, tenemos a Yacrilín en la ronda 2 del torneo de poder, tenemos a Piccolo, a Wan, vale, esta misión, esta misión, esta misión tiene chicha, ¿eh? Esta misión tiene chicha, además, no me dejan en paz, cosa que detesto mucho, pero bueno, vamos a acabarlo. Bien, hace nos ama ya hablando, vamos a acabarlo rápido. Vamos a acabarlo rápido, ¿eh? Esto lo voy a acabar yo rápido. Esto lo voy a acabar yo rápido. Esto, ya sabéis cómo me las gasto. Super Saiyan Blood, está evolucionado. Mira, Krilin se va al carrer. Al carrer, Krilin, 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 Krilin se va al carrer. Krilin, ¡hala! Va subiendo el tiempo. Va subiendo el tiempo en el torneo de poder. Increíble, misión interactiva con el tiempo, eso no lo sabía. Mira, muy buena esta misión, ¿eh? Muy buena, por lo que estoy empezando a notar. Me gusta lo del tiempo, además, es como un juego en contra, ¿no? Como que, si no te lo pasas dentro de... Si no eliminas a los enemigos dentro de un margen de tiempo, puede que te quedes sin tiempo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Vale, vamos a recargar todo el ki. Debe de estar Piccolo por ahí peleando aún. ¡Ostras, tú! ¡Qué guapo! Vale, tenemos algo en adulto. Mira, 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 al carrer. Rugido, gigantesco. ¡Hala! Me lo he fulminado. Vale, vamos a bajar abajo. A ver quién viene. ¡Aribrian! 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 ¡Eh, androide, tío! ¡Androide! Cálmate un poco. Estás muy nervioso, ¿eh? Estás muy nervioso, androide. Vale. Fuera. Vale, el androide me la está liando. Me la está liando todo el mundo aquí, ¿eh? No sé por qué mi personaje... ¡Joder! ¡Vete fuera, tío! ¡Vete al carrer! ¡Está fuerte, eh, androide! ¡Está fuerte, androide! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy! No le daba a nadie. Me rompe la resistencia. Vale, vale, vale. Combate movidito, ¿eh? Combate movidito. Lo estoy viendo yo aquí... Bastante movidito el combate. Ni siquiera ha venido Kefla, ni ha venido ni mi abuela, ni ha venido nadie. Vale, vamos a dejarnos hacer el tonto. Voy a tirar una racha... Voy a tirar unos rugidos gigantescos bastante guapos. El androide me me ha picado, ¿eh? Además, se está esquivando todos los rugidos. ¡Me está picando el androide en huevo! ¡Me está picando el androide en huevo! ¡Mira, ahí va, Orega Mamoru! ¡Mira, ahí va, Orega Mamoru! ¡Pero matar ese androide 18! ¡Ah, ese 17! ¡Venga, al carrer! ¡Uy, que se lo esquiva todo! ¿Dónde está Ribrian? No lo habéis quitado nada, Ribrian. Broly, Vegetta... ¿Para qué os llevo a las misiones? Si no les quitáis nada. Venga, darle amor a Ribrian. ¡Uy, se lo ha parado! ¡Mira, a tomar por culo! ¡A tomar por culo, Ribrian! ¡Fuera! Recargamos aquí hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vamos a ese aquí arriba, vamos a ese aquí arriba. ¡Ok! Medida. ¡Perfecto! Vale, Freezer y Frost. ¡Ostras! Esta misión del torneo de poder, la verdad es que es bastante... Vegetta y Cava. Es bastante... Está bastante guapa, ¿eh? Eso sí, mucha gente. Mucha gente, demasiada gente, pero... Está guapísima la misión. No sé si llegaremos a... Bueno, a Cava y a Frost. Cava y Frost se han ido fuera. Vale, quedan nueve minutos. Cava y Frost se han ido fuera. La mejor misión del DLC 9 es esta. O sea, la mejor misión del DLC 9, sin dudarlo, es esta. Sin dudarlo. No le ha dado a Freezer. Obviamente se esquiva las habilidades. Ahora sí que le di. Ahora sí que le di. Vale. Madre mía, Vegetta está sufriendo también, ¿eh? Aún tiene que venir Kefla y toda la pesca. Pues esta misión me gusta, ¿eh? Oye. Vegetta se fue. Lo que pasa es que me ha cortado la... ¿Quién viene ahora? Madre mía. Goku, Hit y Kefla. Goku, Hit y Kefura. Kefura. Vale. Vale. Vamos. Vale, Hit fuera, ¿eh? Hit eliminado. Yo es que voy con rugido gigantesco a tope. Con rugido gigantesco voy a tope. O sea, a tope con la cope. Vale. Vale, perfecto. Muy bien. El dios Vegetta Super Saiyan es a punto de irse a la calle. Pero vamos a intentar evitarlo, ¿eh? Vamos a intentar evitarlo. Vale, se ha ido. Y Goku se vuelve a ir. Fin. Vale, evento especial. Voy a levantar a Vegetta, ¿no? Ya que estamos. Vale. No me da tiempo. ¡Sí, hombre! Goku, Trae, Encinto, Vegetta y Jiren. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, hombre, no! Y todo es a por mí. ¡No, con Orenga! ¡Con Orenga! ¡Con Orenga! ¡Con Orenga! ¡Vete fuera, Jiren! ¡Madre mía! Me había ido a la calle. Me había ido a la calle. ¡Madre mía! La de leche es que se han rifado ahora mismo en un momento, ¿eh? Madre mía, la de leche es que se han rifado ahora mismo en un momento. Esto parece la rifa de Navidad. La rifa de Navidad, gente. Mira, Vegetta, me has picado. No le doy. Y no le doy. Y no le doy. Los tengo sin energía, ¿eh? Mis compañeros. O sea, se están comiendo todos los golpes. De hecho, se han muerto. Vale, Goku, fuera. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Veta al carajo, Vegetta! ¡Fuera! No para de spamear la misma habilidad todo el rato. No para de spamear la misma habilidad todo el rato. Vale, misión complicada. Otra vez. Mira, a tomar por saco. A tomar por saco, Vegetta. A tomar por saco. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Al carrer! ¡Oy! Al car... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Qué misión más guapa en Dragon Ball Xenoverse 2! La completamos en rango Z. Ese fuego tendré que igualarlo. Y amor eterno como habilidad que hemos ganado. ¡Misión realmente brutal! Me ha encantado. Esta misión ha sido realmente increíble. Tener esta misión aquí. O sea, repito. ¡Increíble! Y creo... Quiero que la votéis. Para mí, la mejor del DLC 9. Haré un vídeo especial hablando sobre la mejor y la peor misión del DLC 9. Pero esta me ha gustado bastante, bastante. ¡Sayans! Deciros que es un placer estar aquí con todos ustedes. Que le deis un buen like al vídeo. Que tenéis en mi canal secundario. Pues bueno, pues en el canal secundario lo tenéis en la descripción, obviamente. El último vídeo que he subido de Padre de Familia. Y mi Instagram oficial. Muchas gracias por estar aquí. Darle un buen like. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!